¿Qué puto lejos es esto, Miripolaki? Pues pegarle a la llama y que te escupa. ¡Así me gusta! ¡A mí me gusta que me escupa! ¡Toma! Perdón, es que estoy hiper roto. Porque mañana es la batalla final de Bundo León 2, Miripolaki. El final de Bundo León 2 se acerca a nuestros... Es verdad, el final. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Vamos a morir. No lo sé, Miripolaki. Solo se verá en el directozo increíble de mañana. Pero, ¿de verdad la gente se piensa que podemos empezar este vídeo sin dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita? No, la gente obviamente tiene que hacer eso. O si no, vamos a morir en Bundo León y yo no quiero morir. Tengo muchas cosas... ¡Vaya, viejo, fuera de pima! Estás muy roto. Sí, la verdad, esto ya está listo. Estoy listísimo para la batalla. Pero para eso tenemos el entrenamiento definitivo. Las caídas más altas de esa... Mira, primero tenemos la caída de Amy. Rosita, porque Amy es rosa. No son muchos locos, la verdad. Es que son bonitos, ¿eh? Sí, no soy dilatónico, la verdad. Que no eres... ¿Dlatónico? No sé. ¿Dlatónico? Sí, un poquito sí, ¿eh? Hombre, dislesias sí tengo, pero no soy dilatónico. Luego tenemos la amarilla de nuestro compa, el Colas, el Rabos, el Nabos, el Tails, que llega más alto, llega bien alto, ¿eh? Sí, está un poquito más alto, aunque el de Knuckles también está muy alto. Bueno, la de el nudillos, el cuchillos, el puñetazos, el vergasos, llámalo como quieras, sí que llega alto, porque madre mía, flipas, ¿eh? Sí, la verdad es que es muy alto, pero más alto es el amor hacia ella. Para terminar... ¡Sí, sí, sí! ¡Y el rechazo! ¡Fuera, llama, hombre! ¡Estoy roto, chaval! Y, por último, tenemos la caída de prácticamente los bloques infinitos de Sonic la película. Esta va a ser la más difícil de todas, ¿eh? Hombre, son bloques infinitos. Entonces, si son bloques infinitos, nunca llegaremos arriba. Y si algún día llegamos arriba, ¿cómo bajaremos? Porque si son infinitos, ¿cómo...? Lo único que es infinito aquí es mi amor por ti. Pero, Leona, aquí no sé, ¿eh? Bueno, ya lo discutiremos, ya lo discutiremos, porque lo que vamos a hacer ahora es probar estas caídas. En primer lugar, la caída de Amy. ¿Estás listo? ¿Estás ready? Estoy listo, pero ¿cómo vamos a subir tantos bloques? Eh, eh, pues porque tenemos el increíble placo de presión. ¡Ya está! Ah, ya voy. Vale, sube, vení para aquí, venga. Aquí estoy. A ver, quema primero. ¿Tú primero o venga? Venga, tú primero. Venga, yo primero. Venga, yo primero. Vale, yo primero. ¡Uuuh! ¡Oh! ¿Estás vivo? ¡Sí! ¡Estás vivo! ¡Estoy vivo! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Dale, shift! ¡Dale, shift! ¡Dale, shift! ¡Dale, shift! ¡Uh! Un corazón, chaval, un corazón, ¿eh? Ha sido increíble. ¿Qué te parece si lo hacemos sin camas? Entonces sí morimos. No, mini palaqui, porque tenemos el cubo con agua. A ver quién hace el waterdrop, mini palaqui. Eh, vale. Eh, yo no soy muy bueno con waterdrop, pero seguro que lo haré mejor que tú. Hoy es tu momento de demostrar tu valía. Eh, tú, eh, tú pime yo. Yo primero otra vez. Adelante. Qué cobarde. Así que voy yo primero. Vamos. ¡Eh! Eh, eh, bueno. Lo has intentado, ¿no? Ahí ha estado. La intención era buena, ¿no, mini palaqui? ¡Qué bueno que viniste! Así se hace un waterdrop, mini palaqui. ¡Nantaro! ¡Pim! Eh, eh. Pues no. Eh, eh, eh. A ver, mini palaqui, tampoco... Sabes, ¿no? Sí, lo sé. Normalmente nadie sabe lo que ha sucedido aquí, ¿vale? Es verdad. O sea, ¿qué ha pasado? Tiene que ganar alguien, mini palaqui, solo digo eso, así que hay que intentarlo otra vez. Vale, pues... Venga, lo intento yo una vez más. Adelante. Es que no soy bueno en el waterdrop. ¡Bua! Esto no puede quedar así. ¿Te crees que me ganarás? ¡No ganarás! ¡Oh! Somos increíbles, la verdad. Sí, la verdad es que esto lo podríamos dejar en un empate porque no ha habido un ganador. Mmm... No hace falta que haya un ganador. Yo te quiero igual. ¡Ay, qué bonito, mini palaqui! Pero eso no va a impedir que vayamos a la caída del rabos. Uh, esta, esta, eh. Ojo a esta, eh. Madre mía. ¿Cuántos bloques hay que hacer? ¡Muchos, eh! Hay que tener cuidado que vas muy rápido, eh. Se va muy rápido, eh. Sí, tú primero, tú primero. ¿Otra vez yo primero? ¡No, venga, voy yo! ¡No, no! ¿Has sobrevivido? Sí, porque el Sly... ¡Ah! 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 No le des a Slyph, mini palaqui, consejito de Aminiti, no le des a Slyph, ¿vale? Vale, vale, no le doy a Slyph. Si se te ocurra darle a Slyph, porque pueden salir cosas mal. ¡Venga, lánzate! Vale, me lanzo... ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Eh! ¡Eres un barrano, eres un barrano! ¡Eres un barrano! Eso, no hay nada más frío, eso es imposible. Casi no se ve el suelo, ¿eh, mini palaqui? A ver, aquí podemos, aquí mira, aquí no pasa nada. Podemos saltar con seguridad, porque como hay talarañas, no vamos a sufrir ningún da... Vale, me he hecho caca, me he hecho caca porque no se veían. ¡Lánzate, vení palaqui! Vale, me voy. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Vale, muy bien, está bien, pero ya sabes que no nos sirven las telarañas, así que fuera. Efectivamente. ¿Qué te parece si hacemos una buena competición de Guatadoropo? ¡Ah! 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 ¡Ah, ah, ah! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Tu vida, tú puedes! ¡Conciente! ¡Vamos allá! ¡Sí! ¡No tiro crees aquí, chaval! ¡Increíble! ¡Ja, ja, ja! Madre mía, esto me pone mucha tensión, ¿eh? ¡Puedo hacerlo, maldita sí! ¡Lo vas a hacer! ¡Lo vas a hacer, Emo! ¡Vale, chaval! Flipas, ¿eh? Sí, flipo muy bollón. Yo también tengo muchísimo miedo, amigo. Pero de eso se vive, ¿no? De los miedos. Si no, la vida sería muy fácil. ¡Qué bonito! Entonces, mini palaqui, vamos allá. Sube a lo alto de la torre de Sonic. No se ve abajo. Esto está realmente complicado. mini palaqui, antes de saltar e intentarlo. Quiero que sepas que te quiero, ¿vale? Yo también te quiero, amigo. Te quiero, pero… ¡Aquí voy! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Lánzame! ¡Puedo hacerlo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Eeeeh! ¡Pum! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya ha matado a la chica! ¿Lo has conseguido? ¡Lánzate! ¡Sí! ¡Dale, lánzate, lánzate! Vale, voy. ¡Aquí, de aquí saldrá el ganador, mini palaqui! ¡Ah! ¡Adelante! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Era comprensible, mini palaqui. Era muy difícil, era muy difícil, eh. Escúchame, doble o nada, mini palaqui. Para terminar, doble o nada, venga, me sirve. Sube aquí, escúchame. No, 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 la apuesta sube. Es sencillo, es lo mismo exactamente, pero con lanzamiento de cubo. ¿Vale? Es complicado de narices, señor. La verdad, no sé para qué hago esto. De momento estoy ganando yo, pero si morimos ahora los dos, ¿qué coste que gano yo, eh? Eso te lo quiero, ¿vale? Espérate, voy a ver qué botón tengo yo para lanzar los objetos. Yo estoy listo, mini palaqui. Eso lo necesito. ¿Qué botón tengo? ¡No tengo ningún botón! ¿Cómo voy a lanzar el objeto así? A la Q, a la R, a la R, a la Q. Voy a ver qué botón puedo poner… Vale, ya tengo el botón. ¿Ya estás listo, mini palaqui? Sí, ya estoy listo. Todo o nada, ha llegado el momento. A ver, esto es complicado, eh. Hay que lanzar el cubo. ¡Y allá que voy! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Me he caído! ¡Lo tengo! ¡No! ¡Cubo al ba! ¿Cómo? ¿Qué ha sido esto? Yo también. No sé… He morido. No sé qué carajo ha pasado, pero en el último momento me he transportado y he hecho el waterdrop arriba. O sea, ahora mismo acabo de desbloquear un nuevo nivel de genio, mini palaqui. Eso… Eso tengo que verlo, eh. ¡Mira qué genio soy! ¡Oli! Vaya, me… Vaya. ¿Eh? Eh, eh, que soy un genio. Ya está, no lo preguntes. Pues, mini palaqui, me ha salido bien. Está clarísimamente clarísimo que he ganado y ya está. Tienes que resignarte a aceptar a tu campeón. ¡Oh! ¡Vale! ¡Voy otra vez! ¡Voy otra vez y… Pero… Me había dejado el agua, claro, así no tiene gracia. Pero ¿por qué ha dejado…? ¿Ahora qué? Eh, eh, no sé. He ganado, he ganado yo porque he ganado. Vale, venga, has ganado tú porque te quiero. ¡Oh! ¿Dónde te has ido, mini palaqui? ¿Qué carajo? ¡Me he ido otra vez! ¡Ah, qué sueño! ¡Los pichos se los transportan! ¡Por eso antes me han salvado la vida! ¡Eh! Eh, amigo mío… Bueno, pues… ¡No, lo he tirado mal! Bueno, pues… ¡Madre mía, soy un genio, soy un genio, soy un genio! ¡Buah! Bueno, bueno… Espera, a terminar está bien, mini palaqui, pero como he ganado… Quiero mi premio. Y… ¿Cuál va a ser el premio? ¿Qué premio quieres? Quiero un besito. En el culito. Vale, voy. ¿Por qué? Eh… ¿Por qué sabe raro? Eh… Ya hablaremos de eso. Ya vamos a buscar más caídas, anda, y hacer más retos que esto mola mucho. Vale, vamos allá. ¡Oh, sí! ¡Oh, mira! ¡Ya! 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 ¡Ya!